Bien, ¿cómo utilizo el tinte para la barba? Es una pregunta que recibo muchísimo, ustedes han visto que yo utilizo mucho el tinte, básicamente es este, de la marca Pacino, como pueden ver. Utilizo el color black, también viene el color brown, sería que es un marroncito. ¿Para qué creo que pasa? Lo voy a explicar desde el principio. Yo tengo la barba media pelirroja, con toros rojizos. Aquí les voy a dejar un par de fotos para que vean como les decía. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo utilizar ese color o también puedo utilizar el color black, oscuro, que es básicamente para unificar la barba, ¿ok? Yo no tengo canas ni nada de eso, pero el tinte básicamente es para tapar canas. Vienen dos pomitos, este es un decolorante, y este es el tinte, básicamente. No, perdón, este es el colorante y este es el... ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Entonces, hacen la mezcla, echar un poquito de cada producto, dependiendo cuánta barba tienen. Yo acá ya lo acabo de hacer. Entonces, una vez que tienen esto, lo revuelven, lo mezclan, ya les queda la mezcla. Después, únicamente queda pasarlo por la barba. ¿Cuáles son las zonas en las que más lo paso? En la línea, esta es la barba que, como vieron en el video anterior, esta es la barba que me hizo mi barbero para tenerla de guía. Entonces, después, ¿qué es lo que hago yo? Únicamente paso el tinte, y después sí me lavo bien. Únicamente, cuando me lo hacen los barberos, me limpio con un poquito de agua para no andar por la calle con la barba tan oscura, ¿ok? Entonces, cuando llego a mi casa, ya sí utilizo el tinte de Pacino, que este tinte es muy bueno. Llevo años utilizándolo, más de año y medio. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí pinto y después me lavo con el exfoliante. Me lavo con el exfoliante, que es un exfoliante para la barba y rostro, un limpiador facial. Entonces, ya con esto, ya elimino todo el resto del producto y queda la barba perfecta, ¿ok? Y ya me queda con la línea de referencia. Obviamente, mientras más dejen el producto, más color les va a tomar. Pero yo, básicamente, a veces, a propósito, dejo que quede un poquito el tinte en la cara, que quede un poquito, porque después, a medida que se van lavando, se va yendo eso. Entonces, bueno, ¿para qué me sirvo? Para siempre, después, cuando yo me vuelvo a afeitar a los 2-3 días, más que toda la zona de los pómulos, tener la referencia de donde tengo que rebajar. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces, cuando ustedes se afeitan, quizá les pueda pasar que se baja mucho la barba. Entonces, ¿para qué me hago esto, básicamente yo? ¿Para qué le digo al barbero que me lo haga? Para yo tener la guía. Porque yo sé que, ahora, por ejemplo, mi barba está mucho más alta. Yo nunca la tuve tan alta. Ahora, porque llevo muchos meses trabajándola, perfeccionándola, mejorándola, y me falta mucho todavía. Pero, como pueden ver, mi barba me conecta hasta un poquito más arriba del bigote. Antes, a mí me salía acá abajo. Acá abajo me conectaba. Yo acá les dejo un par de fotos, como les dejé en el video anterior, que es el video completo de barba. Para que vean y tomen de referencia cómo ha mejorado la barba. Pero esto es un proceso largo. No es fácil. Hay personas que les crece más rápido. Hay personas que les crece más lento. Esto depende de cada uno. Entonces, bueno, me voy a mojar un poco el pelo. Como ven, también me hice el fade. Entonces, bueno, para los que siempre me preguntan por el fade, por ejemplo. El fade es un fade medio comprimido, tirando abajo. Es bastante bajito. Ahora lo tengo mucho más bajo que antes. Antes sí estaba mucho más arriba. Ahora lo he bajado mucho más. Porque recuerden que yo hago una variedad muy amplia de peinado. Hago muchos destilos. Entonces, necesito un fade que se acople a todos esos destilos y que quede bien, ¿ok? Entonces, bueno. A mí, sinceramente, me gusta mucho el fade bastante bajo. Hay veces que lo hago más desvanecido. Hay veces que lo hago más marcado. Depende de los peinados y lo que quiera hacer. Entonces, bueno. El tinde es muy simple. Ustedes revolven esto y después toman de referencia ya para empezar a pasarlo. ¿Cómo lo pasamos? Utilizan el peinecito, el cepillito que trae esto y únicamente van a empezar a pasar. En este caso, yo ya tengo la línea de referencia. Únicamente con mucho cuidado por ahí, miren. Muy bien por arriba, ¿ok? Entonces, yo al hacer esto ya tengo la línea de referencia y ya sé de qué altura nos tengo que tocar más la barba. Únicamente desde esa línea para arriba después cuando tenga que limpiar, emprolijar va a ser la línea de guía que voy a tener. Entonces, este tinte sí es mucho más intenso. Es muy bueno. Este tinte, sinceramente, a mí me encanta. Es la única marca que utilizo de tinte. Y no solo porque trabajé con ellos sino porque de verdad este tinte es buenísimo. Toma muy bien el color. Eso sí, hace efecto muy rápido. Así que cinco minutos y lo sacan, ¿ok? Entonces, única vez que marcan ahí la línea de referencia. Esto le pueden decir a sus barberos si quieren van con un video mío que es lo que hace la mayoría de la gente ya sea del corte de pelo o de la barba y le dicen al barbero mirá, quiero que me hagas esto. Entonces, bueno, el barbero dependiendo de la barba que ustedes tengan les va a decir la altura o la guía que ustedes pueden tener dependiendo de la altura que quieran hacer con su barba y en base a eso la van trabajando y es un proceso lento. ¿Ok? Tengo una barba bien alta al mes. Esto es un proceso de muchos meses, de años. Yo llevo años que no me... La barba no me la saco de los... Tengo 26, no me la saco de los 21, 22. O sea, es un proceso complicado. No es fácil. Hay personas que les puede crecer más rápido y hay personas que no. Pero esto es como todo. Es con tancia y paciencia. En este caso, como vieron, ya marqué más que todo estas zonas son la zona de la línea alta, la zona de la barbilla y la zona del bigote son las zonas que más les puede salir cana o pueden tener diferentes tonos de colores. Entonces, esas zonas son importantes retocar con el tinte. ¿Ok? Entonces, bueno. Ahora ya marco la línea siguiente que es esta línea de acá y ya. Gonzalo, pero a mí no me sale bien la línea a la hora de pintar la barba o me mancho mucho. Es normal que se manchen las primeras veces. Yo hasta el día de hoy me sigo manchando pero es algo normal. No se preocupen. Eso sale rápido. Entonces no se hagan tantos problemas por eso. Pero bueno. Como pueden ver. Por eso es importante, por ejemplo, en este caso lo que hago yo que lo pueden tomar de referencia y hacer ustedes. Ir al barbero y decirles que él les haga la barba se las pinten si quieren y toman esa guía de referencia para ver cuál es la altura que ustedes tienen que mantener. Entonces, después cuando llegan a su casa en este caso obviamente este es un ejemplo más para personas que ya tienen barba. cuando llegan a su casa ya utilizan el tinte por ejemplo y ya marcan la guía y ya les queda referencia. Entonces después cuestión de mantenerla y ya. Yo por ejemplo mi barba es larga ya. Yo por ejemplo el corte de pelo el fail lo hago normalmente unas dos veces a la semana. Recuerden que yo me dedico a esto y siempre tengo que estar bien recortado. Yo me dedico a esto. Entonces la barba también la suelo hacer a veces cada dos semanas más que todo. Porque ¿qué pasa? A veces dejo que tome más volumen la parte de abajo entonces no quiero estar retotándola toda la semana. Pero como les digo el fail si lo hago toda la semana. La barba sí suelo hacérmela cada dos semanas. O hay veces que voy únicamente para quizás toda la semana sí voy al barbero pero para que me haga la línea de referencia. La línea de guía. Pero no la retoco. Foliante. Tiene foliante para ahora. Entonces ahora únicamente lavamos bien la barba y sacamos el exceso de producto. Así de simple. Bueno a ver. Va a quedar la línea un poco marcada. Entonces lo que hacemos es limpiar un poco más y refregar un poco más en esa zona. Así de sencillo es como yo me hago la barba. No hay mucha ciencia no hay mucho trabajo. Entonces yo también busco a veces que quede un poquito la línea marcada. No busco sacarla completa. ¿Por qué? Para que después me sirva de referencia a la hora de mantener la barba los siguientes días. Entonces bueno. Ahora voy a lavar y voy a mostrar cómo queda. Pero es así de sencillo. Y así es como queda la barba como pueden ver. Un poco el pelo para acá. Esto es lo que les digo que yo a veces dejo que el tinte me dure un poco más en la piel. No lo saco completo. ¿Por qué? Porque esto después a mí me sirve de guía para yo en los siguientes días saber a qué altura tengo que mantener la barba. ¿Ok? Es una muy buena forma de mantener la barba. ¿Y qué pasa? Muchos van a decir gonza pero se nota el tinte se ve que está manchado etcétera. Esto a medida que ustedes se bañen y se laven la cara se va a salir. Entonces no hay que preocuparse mucho. Y así sinceramente es como yo hago mi barba. Famoso tinte que sinceramente he tenido videos muy virales con el tinte también que ha funcionado. Tengo videos como con 140 más de 100 millones de visualizaciones tanto en Instagram TikTok aquí en YouTube también lo subido en los shorts. Así que bueno. Eso es todo muchachos. Así de siempre como yo utilizo el tinte. Después es importante utilizar lo que es ya tengo uno de aceite para barba porque ¿qué pasa? Recuerden que el tinte básicamente es un químico entonces es importante mantener después la barba hidratada. Otro producto que pueden utilizar aceite de castor de ricino si quieren estimular el crecimiento. Y otro producto que ya han visto que tengo videos acá también en YouTube es el Minoxidil bueno, este es el clásico que he utilizado. Siempre recuerden que sea 5% en lo posible que es el más fuerte. Creo que vienen unos más fuertes pero el 5% es el mejor o el que más he utilizado yo y que me ha funcionado. Entonces ¿qué pasa? Es normal que cuando utilizan el tinte les quede la mano un poquito manchada. Entonces no pasa nada eso sale. Recuerden que estas marquitas que quedan a medida que ustedes transpiran en el gimnasio que se lavan la cara lo que sea se les va a salir. Después siembro un poco de aceite de barba aceite para barba ya para hidratar y mantener. Esto también es el aceite de barba el aceite para la barba es muy bueno para evitar la caspa que produce en la barba más que todo porque esto también se reseca mucho. Ustedes no lo notan pero la piel por abajo muchas veces se reseca. Entonces el aceite para barba es muy bueno para eso. y para evitar la picazón o la comezón que les da a veces. Entonces bueno muchachos esto es todo. Espero que les haya servido que les haya gustado. En estos días voy a ver si les subo un par de outfits aquí en un unboxing que me están llevando un par de paquetes así que bueno espero que les sirve y que les guste. Cuídense.